si otra vez vamos ya creo que aquí cocinando chivo miren el chivo tiene su vaina que hay que quitarle todo ese ciego y por eso es que el chivo hay mucha gente que no entienden que por eso el chivo es caro y a la vez en cada uno porque se lo venden con toda esa vaina y no importa que usted lo compre y que te guste a mí no hay que quitarle todo ese seguro mirando ahí entonces el chivo se abre así vamos allá se abre así porque por el medio tiene seguro y hay que quitarle ese seguro un sector limpiando lo demás la basura que le venden a uno que lo que uno va a comer el medio de esto otro otro mami como habla 15 libras por su disparate cuando debe convierte en el 2 se vinta el chivo y se quita el sabor flan para los que quieren aprender cocinan chivo ahí están aprendiendo mira le quita el sebo menú adorar